¿Qué es un ciclo de charlas? Todos los temas que tenemos en común, incluso le ponemos un nombre muy particular, Juntos y Entreverados, para demostrar también que esto es un involucramiento entre dos gestiones que tienen que articular sí o sí. No sé si los que requieren más urgencia son los más importantes. Urgencia es la coordinación permanente, por ejemplo, los temas ambientales, de importancia mayúscula el tema de la movilidad y que ahí necesitamos otros actores más, como el Ministerio de Transporte. Ahora estamos en las puertas de la concreción por parte de Montevideo, la unidad alimentaria, y ya nos convocaron para que articulemos, ya que los productores de canelones venden en el mercado modelo y ahora van a tener que desplazarse ahí, y está muy bueno que coordinemos. Son muchas cosas, la limpieza de los cursos de agua, el pensar junto el tema de los residuos, como lo venimos haciendo desde hace ya tiempo, hasta actividades culturales que vamos a tener que empezar a coordinar bastante más, y además yo creo que la agenda es enorme.